Actualmente la empresa de aseo Eco San Gil tiene convenio para la facturación conjunta con la electrificadora de Santander, esto después de sortear algunos inconvenientes. El tema de la facturación conjunta lo realizamos, veníamos un año tratando de realizarlo con la empresa de acueducto alcantarillado del municipio, pero en vista de que hubo infinidad de trabas, pues buscamos otro aliado comercial que fue la empresa de la electrificadora de Santander, agradeciéndole a ellos esas puertas que nos abrieron, porque normativamente nos habilita a realizar este convenio y ellos muy amablemente accedieron. Esto lo hicimos para tranquilidad de nuestros usuarios, para comodidad de nuestros usuarios de que no tengan que acercarse a pagar otro recibo adicional, sino solo cuando paguen el servicio de energía, ahí mismo viene incluido el servicio del aseo desglosado claramente y la tranquilidad de que la tarifa no se sube al antojo de la empresa, como lo venían exacerbando en la calle, manifestando en la calle que nosotros el próximo año, en el mes de diciembre, vamos a subir las tarifas, es mentira, esta es la garantía que nosotros nos regimos únicamente a los entes de control como es la CRA, la Comisión Reguladora de Sanamiento de Obras y Agua Potable y a la Superintendencia de Servicios Públicos, eso en el tema de facturación conjunta. Desde Ecosangil también se hace claridad a los usuarios sobre visitas que están efectuando funcionarios de esta empresa para dar mayor claridad sobre la facturación conjunta. Como se venía tratando de realizar el convenio de facturación conjunta durante todo un año con el acueducto y no fue posible, entonces ahorita estamos con un grupo comercial amplio, siguiendo realizando la labor comercial normal de vinculación de los usuarios que han manifestado su interés de vincularse con nuestro servicio, dado los valores agregados que nosotros estamos dando y dado al valor de la tarifa que ya se ha explicado en varias oportunidades en los medios de comunicación. También se está recogiendo una firma de aceptación de facturación conjunta con la ESA para tranquilidad de nuestros usuarios y para corroborar que esta tarifa no va a subir, que esta tarifa es una tarifa, como le digo, regulada por dos entes de control, la ACRA y ahora nuestro aliado que es la electrificadora de Santander. Entonces se está realizando esta visita con el personal debidamente identificado, carnetizado y uniformado, esto para tranquilidad de nuestros usuarios y también recordándole durante esta misma visita haciendo una fidelización, recordándole los horarios de recolección, los horarios de barrido, entregándoles un detalle en el abono orgánico que se les está dando, recordándole los servicios agregados en el tema de recolección de escombros, recolección de inservibles, invitándolos si quieren visitar nuestra planta, que es el orgullo de los angileños, que es la única planta de compostaje a nivel de Santander y teniendo un vínculo más cercano con cada uno de nuestros usuarios. Actualmente son 8 mil usuarios con los que cuenta la empresa de Cosangil y los cuales ya están recibiendo el cobro del servicio de aseo a través de la factura de la ESA. A mediados de junio de este año se tiene una proyección de 17 mil usuarios que estén vinculados con Ecosangil.